Bueno, Roberto Junior Molena Brito Brasileño Este es bueno y está emitiendo Vamos a hacerlo quedar bien dejándonos mate en una Bueno, vamos a ver que me juega E4 o E4? E4 Vamos con el equipo ganador, no se toca El ganador no tenía nada Pero sigamos con esta variante que hoy Hoy me dio de comer A C3 hacíamos caballo acá Y D5 Bueno, esta vez me comieron Y Alteja que se tapa de alfil Sin miedo al éxito Y esa no la conocía Dama D6 Enroque A caballo 4, Dama B4 Hasta acá conozco Después se las debo Caballo por... Bueno, acá debería haber alguna mágica Acá tiene que haber algo Caballo por caballo Come de peón Acá sería un buen momento Caballo por... Caballo por... Come, caballo por... A mí se me ocurre Alfil G4 Que debe ser la más mala de la partida Pero... No sé Tengo muy poco tiempo, ¿no? No sé qué hacer No sé qué hacer Caballo por... Debe ser mala Me huele a que es mala Me huele que es mala Alfil por... Nama por... Caballo por... Nama por... Nama por... Caballo por... Caballo por... A4... C6... Caballo E7... Rey acá... Me comen el caballo Creo que tengo que comer de peón o de dama Vamos, vamos de peón Y si me comen acá Tengo que comer de dama Porque si como de peón Me hacen alfil acá Claro Eso está bien Y si yo vuelvo Alfil por... Come de dama Alfil por... Hay muchas decisiones que tomar Come de dama Alfil ahí Caballo ahí Bueno Vamos por el peón Vamos por el pan Quizás no fue muy inteligente ir por el peón Pero qué va a hacer Me van a comer un peón a mí también ahora Me van a comer un peón Un rico peón No me lo comen Tengo una jugada F5 ¿A dónde va ese caballo a F5? ¿Alguna parte? ¿Alguna parte? ¿Y mi dama puede volver plácidamente? Si no me colgo nada No me tengo que colgar Y seguramente lo haga Sí, esa me la colgué Esa me la he colgado Esa me la recontra colgué Me he colgado por todos lados Por amargo Porque soy muy amargo Tenía una posición Hermosa Hermosa tenía una posición Porque soy un amargo Me colgué todo ¿Qué va a hacer? La vida No siempre te sonríe La vida no siempre te sonríe Dame dos No sé si es candidata Una jugadita Fantosa Me pueden ir a buscar el peón Simplemente No me lo fueron a buscar Juego yo acá Bajo con el doble C4 para C5 Por lo menos me saca un débil de encima Ahí le puedo dar 800 vueltas Todavía no Siempre puede existir un dama de cuatro Jaque Caballo acá Todavía no Vamos a ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Nemo? Dama de cuatro Caballo C2 Con amenaza Con amenaza Y si se va Jaque Zuli Jaque Zuli Alerta, alerta Estás por romper la dieta Se salvó Todavía no Torre acá Amenazamos el jaque Zuli Alfil ahí Algo suelto Tiene que haber Ah ya Este me lo como Ahora ¿Qué hacemos? Amenazamos un descubierto Seguimos con las amenazas Estoy en la zona del colgazo Caballo acá Puede ser dolorosa Si alfil acá Torre por Torre por Torre por Reggie uno mate Vamos Come on Come on Vamos 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 Que sea buena Y si propone El cambio de damas Torre por Tiene que proponer El cambio de damas Ahí tengo que Hacer algún Ah Tengo este doble Jaque Ah no me come de dama Esa Me voy a comer esto Jaque abajo No me importa nada Me voy de rey Huyo De peor no puede comer Si come de torre Tengo Torre por Y lo que mate Ojo Rafael No te vas a colgar Nada acá Esta es la que me dice La mano Voy para ahí Gané Vamos Pues si tomas de torre Tomo Rey Mate Que suerte que tuve Tenía una posición Muy linda Igual acá Por acá Por acá Tiene una posición hermosa Obviamente A ver Si Después me colgué todo Después me colgué todo Pero bueno Vamos Vamos que vamos F5 Después me colgué Acá me tienen medio agarrado Pero me soltó Ahí me deshice de una debilidad Y acá empezaron los lances Claro La posición está igualada Pero Eso es lo que sucede en la práctica Que muchas veces no se tiene en cuenta La posición dice igualdad acá Pero es molesto para el blanco No se sabe bien que hacer Y ante un error Ante una jugada que no va Uno puede quedar perdido Según la máquina Es igualdad Pero según los humanos No Eso es lo que debería decir Siempre es molesto Que estén presionando Y acá de hecho Creo que Bueno Yo me comí Acá Ven acá es igualdad Totalmente igualdad Con Rey G1 Hizo esa Y quedó perdido ¿Por qué? Por la dificultad De la posición Por el poco tiempo Eso es lo que hay que tener en cuenta No es que Porque de igualdad Establas Todos los demás Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.